Hola mis queridos tejedores y tejedoras, bienvenidos a tejido 100% hecho a mano. En esta oportunidad vamos a aprender a tejer este lindo bolsito en punto cocodrilo 3D. Es un bolsito muy bonito, mire en total de altura de acá a acá 22 centímetros, de la punta de abajo hasta arriba 22 centímetros y de ancho 20 centímetros. Es muy fácil de tejer, empieza de la base, es una base redonda, de acá hacia arriba, de abajo hacia arriba. Los materiales son muy pocos, en total son como aproximadamente 70, 80 gramos de lana o de hilo grueso y un crochet de acuerdo al grosor de su lana o de hilo. El tamaño del bolsito va a variar de acuerdo al grosor de lana o hilo y del crochet que van a usar. Vamos a comenzar. Vamos a empezar con la base, es una base circular. Voy a empezar con un anillo mágico y en esta oportunidad estoy usando una lanita de 3 milímetros y un crochet del número 6. Voy a introducir mi crochet en medio del círculo mágico, suelto el círculo de mis dedos y voy a empezar a tejer 3 cadenas para subir la labor. 1, 2 y 3. Este es mi primer punto alto. Después de estas 3 cadenas, que es mi primer punto alto, voy a tejer adentro del círculo mágico 11 puntos altos más, en total voy a tener 12 con las 3 cadenas. Me voy 2, 3, 4, 1, 12 puntos altos, en total adentro de este anillo mágico. Y 12 puntos altos en total adentro de este anillo mágico. Ahora lo que hago es jalar mi colita, ajustándola bien para cerrar el círculo. Una vez que he cerrado el círculo de esta colita, después con la ayuda de mi crochet de una aguja lanera, la voy a perder acá en el centro. Voy a empalmar con el primer punto alto que tejí, que son las cadenas, este de acá, voy a empalmar acá arriba, ahí, con un punto deslizado o enano. Ahí ya cerré mi círculo. Ahora voy a ir al siguiente punto, en el mismo no, en el siguiente punto, ahí, voy a pasar mi crochet y voy a tejer un punto bajo. Ahora dos cadenas. Una, dos. Este es mi primer punto alto de esta segunda vuelta. En el mismo espacio voy a dar lazada y en el mismo espacio voy a tejer otro punto alto o entero, o vareta o pilar, como ustedes lo conozcan. En el mismo espacio son dos. En el siguiente punto voy a tejer dos puntos altos. Uno y dos. En el mismo espacio. En el siguiente punto de base voy a tejer igual dos puntos altos o enteros. Uno y dos. Voy a tejer así, así hasta terminar esta segunda carrera. En total son dos puntos altos en cada punto de base. En total voy a tener veinticuatro puntos. Estamos terminando esta segunda carrera con veinticuatro puntos. Aquí está el primer punto que levante y simplemente lo uno o empalmo, de esta manera, cogiendo así el punto, paso mi crochet. Es un poquito durito, pero se puede hacer. Acá. Y se empalmo con un punto deslizado o enano. Ahí ya cerré mi segunda vuelta de aumentos. Ahora, en el primer punto no, salto al siguiente punto. Ahí. Y voy a tejer un punto bajo y dos cadenas para levantar la labor. Una, dos. Este es mi primer punto alto de esta tercera vuelta de aumentos o de base de nuestro bolsito. En el mismo espacio voy a tejer otro punto alto. Son dos puntos juntos en el mismo espacio. En el siguiente, en el de aladito, voy a tejer un punto alto solo. Doy lazada y en el siguiente espacio voy a tejer dos puntos altos. Una y dos en el mismo punto de base. En el siguiente nuevamente un punto alto solo. Doy lazada y en el siguiente dos puntos altos. Uno en el mismo espacio y dos. Voy a continuar tejiendo de esta forma toda esta vuelta. Dos puntos juntos en el mismo espacio. Un punto alto solo. Dos puntos altos en el mismo espacio. Un punto alto solo. Dos puntos altos juntos. En total voy a terminar esta carrera con treinta y seis puntos. Voy a continuar tejiendo hasta terminar. Estoy terminando esta tercera vuelta de aumentos. En total tengo treinta y seis puntos. Ahora vamos a empezar a levantar los puntos para el cuerpo de la bolsita. Voy a soltar este punto que tengo que mi crochet. Voy a ir acá al donde levanté los puntos para tejer la carrera. Voy a introducir mi crochet de esta manera. Mucha atención. Esto es para darle un lindo acabado y no se note la unión y también poder levantar los puntos para el cuerpo de la bolsita. Así introduzco mi crochet. Y este punto que solté lo voy a pasar acá. Miren. Mucha atención. Y el hilo para atrás. Lo voy a pasar. Se me soltó ahí. Voy a cogerlo bien. Ahí y lo voy a pasar de esta manera. Ahí ya cerré esto perfectamente donde no se nota ningún tipo de unión. Ahora este punto lo voy a estirar un poquito y voy a tomar este punto. No. El de acá. Voy a tomarlo por el filo pero por la parte de atrás. Acá. Ahí. Acá. Voy a meter mi crochet. Este lo voy a pasar ahí. Y estos dos puntos los voy a tejer en un punto bajo. De esta manera. ¿Ven? Ahora voy a levantar una cadena para levantar la labor. Y en el siguiente punto. En el de acá. Por la parte de atrás. Ahí voy a introducir mi crochet y voy a tejer un punto bajo. Ahora continúo. En el siguiente. Acá arriba. Por la parte de atrás. Voy a coger ahí mi punto. Voy a tejer otro punto bajo. Aquí están las cadenas del punto que había tejido en la vuelta anterior. Acá arriba. acá por detrás. Por este filito. Voy a meter mi crochet y voy a tejer otro punto bajo. Voy a continuar tejiendo de esta misma forma. Cogiendo los puntos por detrás. En punto bajo. Hasta terminar esta carrera. En total son 36 puntos bajos. Llegué al final de esta carrera. Donde ya comencé a levantar los puntos para el cuerpo del bolsito. Miren esta es la forma correcta que nos debe quedar. En puntos bajos. Ahora voy a cerrar. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado o enano. De la misma forma que en la vuelta anterior. Voy a introducir mi crochet de acá. Voy a pasar el punto. De esta manera. Ahí. Siempre con el hilo para atrás. Este hilo para atrás. Y nuevamente suelto. Y voy acá al punto anterior. En este. Paso al otro punto. Y cierro todo junto. Ahora tejo dos cadenas. Una. Dos. Ese es mi primer punto alto. Y en el mismo espacio. Voy a tejer otro punto alto más. Ahí voy. Dos. Dos cadenas de separación. Una. Dos. Voy a dar lazada. Y ahora cuento aquí mi base. Los puntos bajos. Uno. Dos. En el tercero. Voy a introducir mi crochet. Y voy a tejer dos puntos altos en el mismo punto de base o en el mismo espacio. Dos cadenas de separación. Una. Dos. Doy lazada. Y cuento acá en la base. Uno. Dos. En el tercero. Voy a introducir mi crochet. Y voy a tejer dos puntos enteros o altos en el mismo punto de base. Voy a seguir esta misma puntada hasta terminar esta carrera. Estamos terminando esta carrera. Miren. Ahora empalmo acá en el primer punto. Ahí. Y ahora lo empalmo de una manera normal. Y cierro con un punto deslizado o enano. Ahora me voy a deslizar hasta el centro de estos dos puntos. Hasta ahí. Voy a tejer tres cadenas. Una. Dos. Tres. Voy a dar lazada. Y en el mismo espacio. En el mismo centro de los puntos. Voy a tejer un punto alto. Ahora son dos. Dos cadenas de separación. Una. Y dos. Y en el siguiente punto. En el centro de los dos puntos juntos. Nuevamente voy a tejer dos puntos altos. Uno. Y dos. Dos cadenas de separación. Una. Dos. Y en el siguiente. Y en el siguiente. Nuevamente en el centro. De los dos puntos. Dos puntos altos. Voy a continuar tejiendo hasta terminar esta vuelta. Estoy terminando de tejer esta carrera. Miren. Esta es la forma correcta. Ya va tomando forma nuestro bolsito. Voy a empalmar acá en las tres cadenas que levanté. Ahí. Con un punto deslizado o enano. Ahora nos toca tejer el punto cocodrilo. El punto no va a ir de derecha a izquierda. Sino va de izquierda hacia derecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá empalmado voy a ir. Ese es el primer punto al segundo punto. De esta manera. De esta manera. Voy a envolverlo. Y voy a tejer un punto bajo. Dos cadenas. Una. Dos. Este es mi primer punto alto. Y voy a tejer este punto. Este segundo punto. Este es el primero. No. El segundo voy a tejer. Envolviéndolo. Cuatro puntos altos. Más. En total. Con las cadenas que he levantado. Van a hacer cinco. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora. Voy a ir a la base. Del primer grupo de dos. Acá. En el centro. Ahí. Voy a ir girando el tejido. Y voy a tejer. En esa misma base. Un punto. Bajo. Bajo. Ahora voy a dar la asada. Y voy a ir girando el tejido. Y voy al punto. De arriba. El primer punto. Que estaba acá. Este es el que había tejido. En el de al lado. Voy a tejer. Envolviéndolo. Cinco veces. Cinco puntos enteros. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora. Por la parte del revés. Esta es la parte del revés del tejido. Acá. En el grupo de dos. En el medio. Voy a tejer. Un punto. Bajo. Y continúo. Ahora salto al siguiente grupo de dos. Uno. Dos. En este. Voy a tejer. Lo voy a girar. De esta manera. Antes de tejer. Después del punto. Después del punto bajo. Que he tejido. Voy a soltar al siguiente grupo de dos. En este. En el primer punto. Voy a dar la asada. Y voy a tejer este primer punto. Envolviéndolo. Cinco veces. Con cinco puntos altos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y de nuevo. Mira el tejido. Este es el. La segunda fila. Voy a la primera fila. A la base. Acá. En medio de los dos puntos. Ahí. Voy a tejer un punto. Bajo. Giro. Nuevamente mi labor. Voy a dar la asada. Y voy a tejer este punto. Cinco veces. Con cinco puntos altos. De esta manera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora. Voy acá. Al siguiente. Grupo de dos. En el centro. Por la parte. Esta es la parte de adentro. O la parte del revés del bolsito. Por eso siempre. Ahí está el derecho. Giro. Esta es la parte de adentro del revés. Y acá. En el medio de los dos puntos. Nuevamente. Tejo un punto. Bajo. Ahora. Nuevamente. Giro. Mi labor. Hacia el frente. O la parte de afuera del bolsito. También. Se va formando nuestro punto escama. O punto cocodrilo. Voy a dar la asada. Y voy a ir al siguiente grupo de dos. A este grupo de dos. Vamos al primer punto. Ahí. Voy a introducir mi crochet. Y voy a envolverlo. Con cinco puntos altos. Uno. Y cinco. Ahora voy a la base. A la primera fila de los puntos de dos. Acá. En el medio. Abajo. Y tejo un punto. Bajo. Ahora doy vuelta a mi labor. Doy la asada. Y nuevamente. El primer. El punto. El de al lado. Voy a tejer envolviendo los cinco veces. Con cinco puntos altos. Cuatro. Y cinco. Esta es la parte del frente. De nuestro bolsito. Ahora giro. La labor. Esta es la parte de adentro del revés. Y voy a tomar nuevamente. Del grupo de dos. En el centro. Un punto. Bajo. Y voy a continuar tejiendo. Hasta terminar. Toda esta primera carrera. De punto cocodrilo. Ya estoy por terminar. Esta. Esta primera vuelta. De punto cocodrilo. Ahora miren nuevamente. Voy a lazar. Mi crochet. Voy a tomar. El siguiente grupo de dos. El primero. Ahí. Y voy a envolverlo. Con cinco puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora me toca el punto bajo. Que va acá. En el. En la primera fila. Voy a abrirlo bien ahí. Acá en la primera fila. En el. Acá. Introduzco mi crochet. En el centro. Y tejo un punto bajo. Ahora. Giro la labor. Siempre tenemos que estar girando. Ya que es un tejido circular. Y voy a tejer el siguiente punto. También envolviéndolo. Con cinco puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y cinco. Ahora. Voy a girar la labor. Hacia el revés. O al estar dentro del bolso. Y voy a. Acá en el centro de estos dos puntos. Voy a tejer un punto. Bajo. Ahora. Voy a unir. Aquí está mi primer. Este. Punto cocodrilo. O escama. Este borde. Esta puntita. Con el punto que acabo de tejer. Con este de acá en el centro de los dos. El punto bajo. Voy a empalmar. Ahí. Con un punto. Acá. Deslizado. O un punto. O enano. Hasta ahí. Esta es la forma. Correcta. Que nos debe quedar. Esta primera vuelta. De punto cocodrilo. Ya va tomando formita. Nuestro bolsito. Va a quedar súper lindo. Y encantador. Ahora. Vamos a repetir. Nuevamente. Las dos carreras de base. Del punto cocodrilo. Que son. Esta. Y esta. Ahora estoy tejiendo. Ya de la forma habitual. De derecha. Hacia izquierda. Por el frente de la labor. O por la parte delantera del bolsito. Voy a. Acá. Empalme. Con un punto deslizado. O enano. Con la. Con el primer punto de acá. Del punto escama. O punto cocodrilo. Y voy acá al centro. Acá. En el punto bajo. Estos son los dos puntos. Pero acá arriba. En el centro. Ahí. Voy a tejer un punto bajo. Dos cadenas. Para levantar la labor. Este es mi primer punto alto. En el mismo punto bajo. En el mismo espacio. Voy a tejer. Otro punto alto. Ahora. Dos cadenas de separación. Doy lazada. Y en el centro del punto cocodrilo. O escama. Voy a tejer. Dos puntos altos. Uno. Y dos. Dos cadenas de separación. Y en el siguiente espacio. Acá. Arriba. En el punto alto. En el medio del punto alto. Voy a tejer. Perdón. En el medio del punto bajo. En el centro. Dos puntos altos. Dos cadenas de separación. Doy lazada. Y en el centro del punto cocodrilo. O escama. Acá. Voy a tejer. Dos puntos altos. Uno. Y dos. Dos cadenas de separación. En el siguiente espacio. Acá. En el centro del punto bajo. Acá. Voy a tejer. Dos puntos altos. Voy a repetir. Este punto. Hasta terminar esta carrera. Y la siguiente. De la misma forma. Que el punto. Que los otros. Dos carreras de punto de base. Voy a continuar tejiendo. Hasta terminar. Estas dos filas. De puntos altos. Con dos cadenas de separación. Terminé. Esta segunda carrera. De punto base. Para nuestro punto cocodrilo. Voy a empalmar acá. Con un punto deslizado. O enano. Aquí están. Nuevamente. Los dos puntos. El primero. El segundo. Voy a ir. Al segundo. Al que estoy señalando. Con mi crochet. Voy a envolverlo. Por debajo. De esta manera. Voy a. Tejer. Un punto bajo. Dos cadenas. Una. Y dos. Y voy a tejer. Con este punto. Este es mi primer punto alto. Voy a tejer. Cinco puntos altos en total. Ahí voy. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Voy nuevamente a la base. Del punto. Esta es la primera fila. En la segunda fila. Acá. Voy a intersemicroche en el centro. Y voy a tejer un punto. Bajo. Voy a girar el tejido. Voy a dar lazada. Este es el punto que he tejido. En el de al lado. En el siguiente. Voy a tejer. Cinco puntos altos. Enteros. Varetas o pilares. Como lo conozcan en sus países. Voy. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco. Voy. A dar vuelta. Mi tejido. Mucha atención. Voy a volver a repetir. Lo de las vueltas anteriores. Voy a girar. Para la parte del revés. O la parte de adentro del bolsito. Esta es la parte de adentro del bolsito. Y voy a tejer. En el siguiente grupo de dos. En el centro. Un punto. Bajo. Ahora. Nuevamente. Voy a girar. Mi labor. Mirando hacia mí. Voy a dar lazada. Y voy a tejer. En el siguiente grupo de dos. El primero. Este de acá. Voy a con la lazada. Ya puesta. Voy a tejer. Envolviendo a este primer punto. Cinco veces. Con cinco puntos altos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Voy a empalmar nuevamente. En la base. Esta es mi primera fila. Esta es mi segunda fila. Esta es la base. En el centro. Con un punto. Bajo. Voy a girar. Voy a dar lazada. Y en el punto de al lado. De este. Al que está al costado. Voy a tejer nuevamente. Cinco puntos altos. Muchas gracias a todas las personas. Que ya se han suscrito. Que nos siguen. También en Instagram. En Facebook. En Pinterest. Si no lo has hecho. Te invito a hacerlo. Para que no te pierdas. Ninguna de las novedades. Que semana a semana. Publicamos en este canal de YouTube. Y también este. Los videos cortos en Pinterest. Que son. Son de puntitos. Que a mucha gente les gusta. Muchas gracias a todas las personas. Que ya se han suscrito. En este canal. Si no lo has hecho. Te invito a hacerlo. Para que no te pierdas. Ninguna de las novedades. Que semana a semana. Traemos. Para todos ustedes. También síguenos en Instagram. En Facebook. Y en Pinterest. Donde encontrarás. Mucho contenido de valor. Y muchas novedades. Continuamos. Cuatro. El último. Cinco puntos altos. ¿Ven? Esta es la forma correcta. Ya va tomando. Cada vez. Este. Nuestro bolsito. Va tomando. Este. Más forma. El punto se ve. Lindísimo. Voy a girar. Y voy a tejer. En el centro. De los dos puntos siguientes. Mi punto. Bajo. Nuevamente. Una vez más. Voy a girar. El tejido. Ahora mirando hacia mí. Esta es la parte del frente. Esta es la primera fila. Esta es la segunda fila. Voy a tomar. El primer punto. De esta fila. De la primera fila. O de la fila de arriba. Que estoy señalando con mi pulgar. Voy a dar lazada. Y voy a tejer este punto. Envolviendo. Cinco veces. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora voy al punto. Esta es la primera fila. Esta es la segunda fila. Al que está en la segunda fila. En el centro. Voy a. Troce mi crochet. Y voy a tejer un punto. Bajo. Giro la labor. Y ahora me tocaría. Envolver los puntos. Del siguiente punto. Del costado. Voy a continuar. Tejiendo. Hasta terminar. Esta segunda carrera. O vuelta. Donde ya se está formando. Nuestro punto cocodrilo. Estoy terminando. Esta segunda vuelta. De un punto cocodrilo. Miren que bonito va quedando. Nuestro bolsito. Voy a empalmar acá. En el medio. De estos dos puntos. Un punto bajo. Y. Acá. Como está el punto bajo. Voy a coger. Este. Los. Los. Los puntos. De las tres primeras cadenas. Que son estas. Del. Del punto cocodrilo. Del primer punto cocodrilo. Que hice. Voy a empalmarlo ahí. Con un punto. Deslizado. O enano. Ahora. Giro mi labor. Otra vez. Hacia el lado del frente. Voy al centro. Del. Del punto bajo. Ahí. Voy a tejer. Otro punto bajo. Dos cadenas. Este es mi primer punto alto. Y en el medio. Del punto bajo. De base. Voy a tejer. Dos puntos altos. Dos cadenas de separación. Voy a dar lazada. Y en el centro del punto cocodrilo. Voy a tejer. Dos puntos altos. Nuevamente. Una. Y dos. Voy a repetir. Este. Lo mismo. De las vueltas anteriores. Dos vueltas. En. En dos puntos. En un mismo punto de base. Y otra vuelta. En punto cocodrilo. Para darle más altura. A nuestro bolsito. Se vuelve a repetir. Lo mismo. Pero una vez más. En un momento regreso. Para enseñarles. A tejer. El borde. Culminé. Estas tres vueltas. En punto cocodrilo. Miren. Qué bonito que se ve. Como ya va tomando. Cada vez más forma. Nuestro lindo bolsito. Miren. Qué lindo que resalta. Este punto. Nuestra labor. Estoy terminando. Esta última carrera. En punto cocodrilo. Voy acá. Al centro. De estos dos. Y tejo un punto. Bajo. Ahora empalmo. Con los. Con el primer punto. Del punto cocodrilo. Acá arriba. Ahí. Y tejo un punto deslizado. Buena. Voy a girar la labor. Y en el centro del punto bajo. Que tejí. Voy a introducir mi crochet. Y voy a tejer otro punto bajo. Dos cadenas. Una lazada. Y en el mismo espacio. Un punto bajo. Ahora. Voy a continuar. Una cadena de separación. Voy a dar lazada. Y en el centro del punto cocodrilo. Voy a tejer. Dos puntos. Altos. En el mismo espacio. En el mismo lugar. Nuevamente. Una cadena de separación. Lazada. Y en el centro del punto bajo. De la vuelta anterior. Dos puntos altos. Y una cadena de separación. Voy a repetir este mismo punto uno y otra vez al terminar esta vuelta. Estoy llegando al final de esta carrera. Empalmo acá con un punto deslizado. O enano. Ahora tejo una cadena. Para subir la labor. Y en el mismo punto de base voy a tejer un punto bajo. En el siguiente punto de base otro punto bajo. En la cadena de separación un punto bajo. En el siguiente punto de base otro punto bajo. Y voy a tejer un punto bajo en cada punto de base. Hasta terminar esta vuelta. Y voy a tejer un punto bajo en cada punto de base. Estoy llegando al final de esta primera vuelta de puntos bajos. Ya para tejer el borde de nuestro bolso. Voy a empalmar acá en el primer punto. Con un punto deslizado o enano. Ahora voy a tejer una cadena para subir la labor. Y voy a tejer cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Dos cadenas. Una. Dos. Acá voy a saltar en el punto de base. Uno. Dos. En el tercero voy a tejer un punto bajo. Voy a tejer siete puntos bajos. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Ahora dos cadenas. Una. Dos. Salto nuevamente dos espacios. Y tejo siete puntos bajos. Nuevamente. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Esto es para tejer el espacio o el orificio por donde van a pasar nuestras asas. Dos cadenas de separación. Salto dos espacios y tejo los últimos tres puntos. Una. Dos. Y tres. Con los cuatro que empecé, ahí están los siete puntos. Empalmo con un punto deslizado o enano. Y ahí nos quedan los cuatro espacios o orificios por donde van a pasar nuestras asitas. Empalme con un punto deslizado, tejo una cadena y voy a tejer un punto bajo. Ahora voy a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto de base. Mira, aquí están las dos cadenas que tejí para poder introducir las asas. Ahí voy a tejer dos puntos bajos. Uno. Y dos. Y continúo tejiendo un punto bajo en cada punto de base. Así voy a tejer dos carreras más en puntos bajos para el borde de este bolsito. Miren, acá llegué nuevamente al espacio y voy a tejer dos puntos bajos. Voy a continuar tejiendo hasta culminar esta y dos carreras más en puntos bajos. Ya terminé de tejer el borde. Miren, acá estoy llegando al último punto. Empalmo acá. Y cierro con un punto deslizado o enano. Y remato. Este, esta lana no la vayan a cortar ahí, si no se va a desbaratar todito el bolso. Lo que vamos a hacer con la ayuda de nuestro crochet o de una aguja lanera, vamos a perder esta lana, este hilo, por la parte interior de nuestro bolsito. Miren, aquí están los orificios de por donde va a pasar nuestra asa. Miren qué bonito ha quedado. El punto es un punto muy bonito. Le da bastante, pero bastante realce a nuestra labor. Ahora vamos a tejer las asas. Es una, es una sola asa nada más. Y es muy fácil de tejer. Voy a, aquí está mi crochet, voy a tejer, ahí, si ya saben, este punto no, no cuenta. Voy a tejer tres cadenas. Una, dos y tres cadenas. Esta va a ser la base para esta linda asa. Voy a introducir el crochet en el siguiente punto de base. Ahí voy dos. Nuevamente en el siguiente punto de base voy tres. Ahora voy a tejer flojito, no voy a ajustar, voy a tejer flojo nada más. Miren, voy a estirar ahí mis puntos para que no se vayan a soltar. Voy a sacarlos del crochet de esta manera, los dos primeros puntos. Ahí. Pues los voy a sostener con mi dedo pulgar para que no se vaya a desmoronar. Voy a dar la asada al primer punto. Voy a tomar el segundo punto. Ahí en el centro voy a dar la asada. Y ahora el tercer punto. Nuevamente introduzco y doy la asada. Estiro, siempre estirando para que quede flojito. Ahora suelto estos dos puntos del crochet y vuelvo a repetir. La asada. El primer punto. Introduzco el segundo punto. La asada y lo saco. El tercer punto. La asada y lo saco. Una vez más, voy a estirar mi crochet, mis puntos. Lo sostengo con el pulgar para que no se suelten. Voy a pasar el primer punto. Ahora nuevamente tomo el segundo punto y lo vuelvo a pasar. Y ahora el tercer punto. Lo vuelvo a pasar. Voy a tejer de esta misma manera hasta tener 150 carreras en total que va a dar el largo que necesitamos para nuestra asa. Voy a continuar tejiendo y un momento nos encontramos. Nos queda un cordón este redondito, completamente cerrado, tejiendolo de esta manera. Miren qué bonito que se ve. Con bastante cuerpo, bastante resistencia y también estiro un poquito. Voy a terminar de tejer. Voy a cerrar los puntos de la siguiente manera. Ahí un punto. Estoy lazada. Y paso los dos puntos, una lazada y termino de dar los dos últimos puntos. Voy a cortar la lana y este punto simplemente lo remato. He dejado un poquito largo para poder unirlo con el otro extremo. Poderlo coser. Terminamos, cerramos todos los puntos de este cordón. Aquí está nuestro bolsito. Y vamos a doblarlo o acomodarlo de cierta manera de que queden bien cuadrados los orificios. Aquí están los cuatro orificios. Uno, dos, tres y cuatro. Que queden así bien parejitos. Uno encima del otro. Y voy a pasar el cordón que acabo de tejer por el medio de estos huequitos o orificios. Voy a pasar el cordón, este cordón, de este lado y el otro lado del cordón por estos otros orificios. Ahora lo único que nos queda es unir, es coser este cordón, este lado del cordón con este, con una costura invisible y quedará listo nuestro bolsito. Cosí el asa, la uní, miren qué bonito que nos ha quedado. Y aquí está listo, terminado nuestro bolsito en punto cocodrilo 3D. Con una base redonda, súper, súper fácil de tejer. Miren qué bonito que ha quedado, súper delicado, súper lindo, ideal para regalar, también para, si lo tejen en color blanco y en un hilo más delgado les va a quedar más pequeñitos para dar un souvenir para un bautizo, para una primera comunión. Espero que este lindo tutorial les haya gustado. No olvides de regalarnos un like, que eso nos ayuda a difundir este hermoso arte del tejido. Suscríbete si no lo has hecho, porque semana a semana subimos contenido a este canal. Mucho contenido acerca de tejido. Cuídense. Un abrazo desde la ciudad de Trujillo, Perú. Que Dios los siga bendiciendo.